El objetivo de esta campaña es, a través del deporte valenciano, utilizando la posición de todos los deportistas, podamos utilizar esto para visibilizar más esta enfermedad y que podamos conseguir más financiación para investigación, que es muy importante. Nuestro hermano Fran está enfermo desde hace tres años y nosotros creamos un perfil de Instagram donde pretendemos dar visibilidad a su enfermedad, mostrando su día a día, para que se pueda así conocer lo que vive un enfermo de ELA. A través de esta campaña, el Valencia nos ofreció la posibilidad de acudir a un partido, Valencia-Atlético de Madrid, que fue divertidísimo, a lo cual estamos súper agradecidos porque a Fran le encantó y hoy venir aquí al entrenamiento, que nos han invitado a conocer a toda la plantilla, al entrenador, a Bordalás, a Boro, que nos ha enseñado todo y nos ha acogido súper bien. Fran está emocionadísimo y se agradece en el sentido de que podamos dar así también más visibilidad a esta enfermedad. Fran es valencianista a muerte desde que nació, por decirlo de alguna forma, y yo creo que hoy está emocionadísimo de recibir el cariño de esta familia que es el Valencia, y arropado también por su familia, que somos muchos también, somos diez hermanos, y la verdad que es una ayuda ser una familia grande en estas situaciones porque un enfermo de ELA necesita muchísima atención. Entonces para nosotros es un regalo ser una gran familia y poder cuidarle.